Todo en la encuerca, un aplauso para la Municipalidad de Santa Juana Y aquí te quiero ver cosas Esta me la debía de huesito Hace 5 años atrás Ya Corralera, corralera, corralera La teaguea es carísima ¡Ale a la espalda, Chiquillo! Montoya ya está casi recuperado Está lista ya Ya no para Póntale palpita a los chiquillos, güey ¡Yepa, opa! ¡Yepa, opa! ¡Yepa, opa! ¡Ale a la espalda, Chiquillo! ¡Se armó la fiesta, güey! ¡Yéjame, güey! ¡Tiquitiquiti! ¡Tiquitiquita! ¡Ahora sí me pegué la recubelada! ¡Ahora recotejate! ¡Ahora sí me pegué la recubelada! ¡Buenas gracias! ¡Buenas gracias! Corre, 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 que me vi yo tú la llevas Mi vida, vamos, tú, las cuartillas se la llevas Y me llego a brillar por un beso, un beso en tu boquita Corre, 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 que me vi yo tú la llevas Y me llego a billar por un beso, la llevas Vale, vamos, estamos buenas Ok, vamos, dale, vamos, dale Tambiénим he llego a brillar por un beso, un beso en tu boquita Corre, 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 corre corre Ahora vendremos las palabras del concejal. Rindo, dijo un concejal. Yo lo llevo en mis recuerdos. Ahora que estoy elegido, si te he visto no me acuerdo. Oiga, concejal, lo felicito. Me fijaba yo que la gente alta y de largo de pienda como usted, le rinde harto el tranco. Pero van a tener que apegarse un poquito al ritmo así. Le doy un fuerte aplauso. Se le agradezco a cada uno de ustedes. Y antes de entregar los resultados, quiero leer el decreto que me pasó en el alcalde de la comuna de Santa Juana. Donde dice, le dute municipalidad de Santa Juana. El consejo en pleno. Y el alcalde Ángel Castro. Quiere reconocer como hijo lustre. Por todas sus condiciones, Aguazo Montoya. No, ya no es una broma no. Y donde promete que la próxima vez que venga le van a pagar de otra forma. No con sillas. Señoras y señores. En la etapa provincial de Concepción, Región del Bío Vido, 2019. A las 19.25 horas, se procede a confeccionar el acta regional de Cueca del Club de Guayos de Arica, donde el jurado compuesto por Joana Castillo Soto. Abel Dernales Sangüesa. Y Enrique Cruz Enneira. Siendo presidente del jurado sin derecho a voto. Don Daniel Moranova. Han definido que las parejas que clasifican al regional 2019 en la Comuna de Lota, los días 4 y 5 de mayo, son las siguientes parejas. ¡Aplausos! Señoras y señores, las parejas que van al regional son las siguientes. Puesten el aplauso para... La pareja, compuesta por Marion Susan Guanchullán Roa y Ángelo Pino Estudier, clasifiquen al regional. Un aplauso para ellos. ¿Alguien se va al regional? ¿Alguien se va al regional? El camaracado al estilo Don Bernardo León. ¿Reciben presente, por supuesto, primero? ¡Eso es mi sobrío! ¡Fuerte el aplauso a la pareja número 9, Concepción, María Sosa de Manchullán Roa y Ángelo Pino Estudier. De la misma forma, felicitamos y llamamos a la siguiente pareja por su clasificación. Pareja número 5, con una nota. Lady Rosa Ramírez y Osvaldo Pereira. ¡Pereira! ¡Fuerte el aplauso para ellos! ¡Fuerte el aplauso para ellos! Y es también presidente del delegado comunal Don Bernardo León. También se va al regional la pareja número 4, Santa Juana. Claudia Sáenz, Pesuela y Sergio Gajardo Díaz. Reciben el presente igual. Y las felicitaciones de todos. A la regional también. La pareja número uno de Concepción. Alejandro Lujo de López, Luis González Sándorón. Reciben el presente también. No se muevan porque después les queda la cueca de los campeones. Acá se supone que iban a clasificar cuatro parejas al regional. Pero en conversación previa con la provincia de Anosco, se ha decidido sumar una pareja más, un poco más para la provincia de Concepción. Y esa pareja es de la comuna de Hualpín, Javier Morales Santander y Mastiel Chaparro Ruiz. Un fuerte aplauso para ellos también. Estas son las cinco parejas que van a defender los colores de la provincia de Concepción. En la regional de Lota, cuatro y cinco de mayo. Y ahora, por supuesto, antes de despedir todo esto, haremos la cueca de los campeones, pero por espacio, dos parejas y después tres parejas. Las dos primeras, las tres primeras y después las otras dos. Démosle espacio a la pareja nueve, a la pareja cinco y a la pareja cuatro de Santa Juana, cuena de campeones. ¿Y quién va ahí? Entre Males de Tarcahuano la primera. Después va a ir las otras dos parejas. ¡Vamos! 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 Y dice, silencio. Solo un plato. Y nos va a pingweibles. Y nemos un plato. Diga a난. Cielito, voy a dar, voy a dar en el corto cuerdas A la paula, luego de calicias, miren, sí, sí A la paula, luego de calicias, miren, sí, sí Cielito, una paula, jugada, día de besos A la paula, luego de calicias, miren, sí, sí Cielito, voy a dar, tengo como puedas, miren, sí, sí Por ti será mi brazo, siento en verdaderas Que con balas de abrazos, la vida entera, miren, sí, sí Por ti será mi brazo, siempre en verdadera, miren, sí, sí La vida entera, sí, Cielito, llena mis ojos A la paula, luego de calicias, miren, sí, sí Y por eso te espera, Cielito, hasta que vuelan Las parejas después se van a la municipalidad con los señores del jurado Lleven vaselina Y las otras dos parejas a la cancha Como una golpén Y pareja uno de Concepción En la música Alersal de los Ríos Y después se van todos Están a comérselos Los achicusos, por favor Y hacer el gasto Todos, todos Los achicusos Están a la delegación Del club de Hueso Y no se olviden de ir a la Peña El 4 Que es lo más importante El 4 y en la Caluca Y no se olviden de ir a la Peña Arriba, arriba La vida sin tu río Sin tu río, sin tu río, sin tu río, sin tu río, sin tu alegría La vida un río, por ven y sin perder amor Oh, para que no te olvides Siempre me pido Por esta canción cantarte al despedirnos Para que no me olvides Siempre me pido Hoy despedirnos Y el grito mío Dos lágrimas Me pido Me pido Y su grito Que el coito me hace seguir Hoy para vivir Fuerte un aplauso a las parejas clasificadas A todos que alejaron todo en la cancha de hoy día Y en nombre del club de Hueso de Arica De la provincia de Concepción Le doy las más cordiales gracias a cada uno de ustedes Al alcalde Ángel Castro Y por supuesto a cada uno del público Muchas gracias Y hasta la nueva oportunidad Delegado Provincial de Arauca También don Héctor Gutiérrez Que está por ahí Nos veremos pronto amigos ¿Estamos? ¿Un saludo? Para la pipeta Vamos Fuerte un aplauso Para todos nuestros amigos Muchas gracias Y nos vemos hasta la nueva oportunidad